¡Vamos! Roja la tierra, verdes praderas En el amanecer nos canta su esplendor Y en primavera soñando está el amor que maravilla ¡Vamos a todos! Desde el continente, corazón latente Que maldita fuerte y canta de emoción Es americano, un país hermano Que tragas a liberar tu corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Y Paraguay, para ti esta canción Mi Paraguay, cuando tú no hay otro lugar Desde el continente Corazón la vende Que malvita fuerte Canta devoción Es americano Un país hermano Que la raza Y le da tu corazón Y Paraguay Para ti Esta canción Y Paraguay Como tú No hay otro igual Como tú No hay otro igual Bravo, bravo